Ahora va a iniciarse el proceso de regularización vehicular para que todos aquellos propietarios de vehículos que han sido invernados de manera irregular y que se cumplan de manera ilegal en el Estado puedan participar en este proceso de regularización de vehículos que están ilegales y que están identificados como cargos suecos. Para poder ser beneficiario de ese programa es necesario que su vehículo esté aprobado en el programa de edificación estatal, razón por la cual a partir de menos lunes habrá de instalarse dos módulos de edificación móviles dependientes de la Secretaría de Seguridad de Educación, específicamente de la Delegación Federal de Educación, para que puedan cumplir con ese requisito que establece el gobierno de la República, después de que hayan hecho un pago correspondiente de 200 pesos ante la recaudación de rentas para los vehículos de gasolina, y de 300 pesos para los vehículos de gasolina, que hayan aprobado y que se les pide ese certificado, podrán de nuevo apuntar a regresar a la comunidad de la recaudadora de renta para iniciar el trámite de la organización. Para repórter, una vez que hayan aprobado.